Como parte de las acciones que el gobierno de Los Cabos ha implementado para la inclusión de toda la sociedad, actualmente el municipio cuenta con cinco playas habilitadas para el esparcimiento de las personas con discapacidad. Así lo dio a conocer Javier Ontiveros Fabián, coordinador general de SOFEMAT en Los Cabos. Señaló que con ello brindan un servicio de atención a personas con algún tipo de discapacidad, esto siempre y cuando el mar lo permita. En materia de oleaje, servicio que permite la inclusión de las personas para que puedan disfrutar de la playa como todos. Nosotros incluimos el servicio de apoyo para cuando muchas veces la familia no tiene una silla de ruedas o algún instrumento que les permita trasladarse. Nosotros apoyamos con nuestros colaboradores, con el equipo que tenemos, se le llama John Deere, para subirnos al carrito y podnos trasladar o en su caso, si el estacionamiento es más cercano, lo hacemos también a través de la feria anfibia. Destacó que actualmente las playas adaptadas son el Corsario, las Viudas, Santa María, Chileno y Palmilla y sin duda alguna se requieren de más espacios, pero para ello primero se requiere catalogarlas por viabilidad, pues algunas, como el caso de Acapulquito, por su propia naturaleza son consideradas como de riesgo. Explicó que las playas que sí se prestan para brindar el servicio de inclusión son aquellas conocidas como cuerpo de agua, misma que se ubican en la zona este del municipio y con ello podrían estarse sumando cuatro playas más con esta atención y equipamiento. Hemos estado nosotros también certificando playas y las hemos estado habilitando con andadores, pero también en su momento estaremos también nosotros solicitando equiparla con este tipo de instrumentos también para poder brindar en aquella zona un servicio a las personas que sí lo requieran. Con imágenes de Noé Aviles y Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.